Mira, Perico, ese es Juan Menchaca, ese sí es de ley y justiciero. ¿Y qué esperamos para unirnos a las fuerzas de ese caudillo? No seas asémila, que vayamos a combatir por su causa. Mucho gusto. Andamos juguidos y te esperábamos, Juan Menchaca. Si el hombre es de ley y buena justicia, vénganse con nosotros. Unidos seremos más fuertes. ¡Vámonos! ¡Viva Juan Menchaca! ¡Viva Juan Menchaca! ¡Viva Juan Menchaca!